Estamos en Bahía de Guantánamo, en el centro de detención en Cuba. Ahí lo llevan a Forgamer. Este es un plan para ingresar a una zona. Los perros ladrando. Y acá estamos, vestido de naranja. Vamos a ver qué nos depara esta misión. Saben que habrá que hacerlo de manera sigilosa. Ahora sí, vamos a ver Forgamer cómo la va a llevar porque no podemos dispararle a nadie dado que hay tropas aliadas. Ahora sí, me la pusieron doblada. Voy a interrogar a un ruin que está en este lugar. Acá lo tengo para que hable. A este lo voy a reventar por hacerse el terrorista. Esto lo aprendí del Capitán Price. Es muy rudo el Capitán. Así me enseñó. Ahora deberemos salir de esta zona. Y hay que hacerlo de manera sigilosa. Solamente tengo un arma de electricidad que adormece a todos estos soldados, dado que no los puedo eliminar. Tampoco puedo tomar armas por el momento. El programador dijo... Ah, sí. Yo te voy a enseñar. Hagan sigilo. Acá le estoy tirando algunos. Con este arma eléctrica. Y hay que tratar de que no nos vean los francotiradores. Dado que en caso de que nos detecten, se pierde la misión. No me gusta para nada cuando es así. O sea, ¿por qué no puedo yo a los toscazos entrar? Pero bueno. Acá le estoy tirando también. Lo estoy marcando. Y voy a ver que nadie me vea de este costado. Y ahora sí, lo estoy noqueando sigilosamente. Continuamos. Tenemos que recoger el equipo para estar armados. Dado que no tenemos absolutamente nada. El equipo está acá dentro de esta oficina. Pero antes deberé noquear a todos estos locos que, si no, me empiezan a chamullar. Este estaba mirando porno en internet y lo aniquilé. Ahora sí, voy a ponerme toda mi vestimenta. Y mi compañero está con un bote esperándome en la costa. De cualquier modo, acá también tengo que tratar de evitar que me detecten y no puedo eliminar a nadie. A un garrón, cuando tenés que jugar así. Acá es lo que yo comentaba la vez pasada. Y es el hecho de que te obliga, hay momentos que te obliga sí o sí a hacer sigilo. Y ahí ya no te puede acertar en el ramo porque no podés avanzar. Acá vamos a tratar de ir desplazándonos por estas estanterías. Acá hay un par de guardias. Y encima hay unos cuantos perros que si me olfatean, se pudre todo. Vamos avanzando por estas carpas. Y ahí hay un can. Ahí le daré, ahí me vio. Me está olfateando. Ahí va. Lo adormecí. Y este gilastra que se quiso pasar de vivo, también fue adormecido, noqueado. Qué ganas de disparar que tengo. Tengo que andar con esta porquería. Encima tengo pocos electrochoques. Son unos darditos que estoy tirando con una ballesta. Acá hay unos cuantos enemigos. Y también deberemos tratar de pasar sigilosamente. Y ahora me voy a mandar por esta tirolina. Y a este lo reventé. Con un noqueo sigiloso. Porque Forgamer hace sigilo. Cuando lo obligan. Ahora sí me voy a mandar a donde está mi compañero que me está esperando con un bote. Y me largo de esta zona bastante complicadita. Tenemos que unirnos con Briggs. Esta parte se ve muy buena. Este es Splinter Cell. Lo tenés en el canal de Forgamer. Suscríbete si aún no lo has hecho para saber en qué momento de la semana lo estamos subiendo. Recordá que cada día tenemos un juego diferente. Tenemos unas 14 series jugando en este momento. Uno de los pocos canales que está haciendo tanta cantidad de series. Y lo último que está saliendo en este momento. El Netshen. Impresionante. Acá estamos por serpar con este avión. Y unos forajidos están disparándonos. No podemos marcharnos si no neutralizamos a todos estos enemigos. Ahora sí. Tengo vía libre para disparar. Me voy a desquitar un poco que venía una gran cantidad de sigilo. Esto es lo de Forgamer. Disparar. A diestra y siniestra. Para poder marcharnos de Cuba. Tenemos que despegar del aeródromo. Grandes explosiones. Ahí nos pegaron en una zona del avión. Tenemos que aún disparar unos misiles a unos vehículos que quieren neutralizar este avión para que no despegue. Hay grandes impactos desde el aire. Y ahora sí comenzamos combustible americano. Y el avión está perdiendo unas turbinas. Y vamos a ver cómo lograremos zafar de esta. Tenemos que ir por Cobin. Que lo tenemos detenido. Y que conoce bastante de este tema. Estamos precipitándonos hacia el mar. Vamos a la zona de descarga. Y tenemos que sacar todo el peso posible. Como por ejemplo este helicóptero. ¡Uh! Tremendo. Quedó trabado. Y vamos a buscar la línea de tiro. Para que pueda... Zafar este helicóptero. Y alivianar el peso. Dado de que se está viniendo a pique el avión. Acá lo tengo a tiro. Tengo que tratar de que se safe eso. Se mueve todo esto te digo. Ahí va. ¡Jerónimo! El helicóptero hizo Jerónimo. Vamos a cortar la energía del paladín. Y ahora nos vamos a dirigir a la cabina de vuelo para ver cómo termina todo esto. Tenemos muy poco tiempo. Unos 30 segundos. Antes que esto se estrelle. No queda alternativa. Hay que levantar la palanca. Y ver qué pasa. Ahí va. Atención. Se viene a pique este avión. Ahí está levantando la turbina. Vamos, que se viene el mar encima. De esta manera hemos zafado de estrellarnos en este nuevo capítulo de Splinter Cell Blacklist.